Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Estás en el canal de César Blué y hoy estoy aquí en Lalín. Pues sí, Galicia Calidade, comida de la buena, papeo del delicioso, pues todas estas cosas las sumas y dan lugar a muchos platos que interesa probar y traer aquí al canal, evidentemente. Entre todos ellos, uno de los que más me gusta es el cocido. He probado ya muchísimos y lo habéis visto aquí en el canal. Y como no, estando en esta zona, iba yo a venir a probar el famoso cocido de Lalín. Aquí me hallo en Lalín a probar el cocido del que voy a dar buena cuenta ya mismo. ¡Dentro vídeo! Pues sí, aquí a mis espaldas está Casa Curràs, es uno de tantos y tantos restaurantes que ofrecen aquí en Lalín su archiconocido cocido. Y es tan, tan, tan famoso, tan popular, que aquí la mayoría de los restaurantes sirven solo cocido. El lugar, Lalín, está abarrotado en este mes de agosto y me ha costado encontrar un restaurante en el que me atendieran telefónicamente para poder cerrar una reserva. Así que, id tomando nota. No vengáis aquí a lo loco. Cada restaurante, pues tiene su pequeño estilo a la hora de conformar lo que es el cocido. Pero sí que hay ciertos parámetros que deben tener todos ellos en común. Y, sobre todo, el tema de la cantidad. De que aquí, pues no hay límites. Que tú puedes comer tanto como quieras de cada uno de los platos que componen este manjar que es el cocido de Lalín. Mira, yo a estas horas, ¿qué quieres que te diga? Pues ya tengo un hambre que da calambre, así que me voy para adentro. A ver qué se cuece. Pues ya estoy aquí en el interior del restaurante que está en la parte baja de lo que sería la cafetería, el bar, que, pues bueno, tiene otro estilo que nada tiene que ver con este. Se ve que arriba, pues puedes también pedir cosas así en plan raciones, tapas, desayunos, etc. Pero aquí en la parte baja es el restaurante en el cual no hay carta. Aquí solamente hay cocido. Esto es una de las cosas que a mí me fascina. El hecho de que haya tal nivel de especialización que te permita ofrecer lo único que tienes en la carta, que es el cocido, en este caso el cocido de aquí, de Lalín. He pedido información, cuesta 27,50 euros, viene incluido el vino de la casa, viene incluida la bebida, entiendo que agua o algún refresco, y viene incluido, pues todos los pases del cocido, empezando por la sopa, continuando con las verduras, los grelos y el repollo, y después, pues los garbanzos, con todo lo que viene siendo el cerdo completo. O sea, ha dicho desde el hocico hasta el rabo, ponemos trocitos de todas las partes del cerdo, todas van curadas y ahumadas, y entiendo, evidentemente, cocidas. Se avecinan horas de gimnasio, sabor a siesta, y mucho disfrute. Así que, ahora sí, que empiece el papeo. Y aquí está el primero de los platos, el plato de la sopa. Bueno, pues le he pedido que no me ponga demasiada, porque quiero darme un especial homenaje de las carnes del cerdo, de los garbanzos, que me gusta casi más que la propia sopa. También viene con una buena fuente de pan, pan gallego, ojo, está todavía hasta templado. Este debe ser que lo han horneado esta misma mañana, y ahora sí, pues empieza el papeo. La sopa, en apariencia, pues es una sopa con una densidad media. Es decir, a mí me gusta que sea así, concentradita de fideo y poco caldo. Y vaya, pues es el momento de empezar. ¡Al lío! Bueno, bueno, el caldo está ultra sabroso, ¿eh? Ultra sabroso. Y además, no es este típico caldo desgrasado. ¡Qué va, qué va, qué va, qué va! Este es el caldo con todo el condomión. Es una sopa muy sabrosa, ¿eh? Cosa que sí sucede en estos casos, es que, pues bueno, pues la sopa lleva tiempo haciéndose, está la sopa ya hecha, y el fideo, pues está más cocido. Es algo puramente normal en las sopas de cocido, ¿eh? Pero bueno, yo cuando me lo hago en casa, voy a buscar lo contrario, que el fideo esté más al dente. Ahora bien, insisto, aquí se nota sustancia, grasita, pero no veo un color rojo que daría, por ejemplo, chorizo o el color de la morcilla. ¡Qué va! Yo creo que esto lo han cocido con algunas de las carnes que me voy a encontrar en el plato dentro de unos momentos. Esto da como para pedir lo que viene siendo un vaso con caldo, ¿eh? Porque está ultra genial. De hecho, se lo voy a pedir, a ver si me lo pudieran servir, porque ya que ha sido tan atento y me ha dicho que puedo repetir de lo que sea, este caldo es mágico, ¿eh? Sopa finiquitada. Y del 1 al 10, me le tengo que dar prácticamente un 9, ¿eh? Continuamos. Y ya nos han puesto todo el cocido sobre la mesa. Garbanzos, chorizo, chorizo con cebolla, patata gallega, repollo, más patata gallega, grelos, espinazo, costilla, papada, gallina, ternera, lacón, carrillera, careta, oreja, manita, lengua y rabo. Creo que no me he dejado nada. Me he echado aquí un surtido con todo, absolutamente todo lo que tiene el cocido. Y no sé, a mí me tira más la carne que todo lo demás, así que voy a empezar a darle caña a lo que es a los chorizos. Me llama la atención que tocino no hay. Ojo, ¿eh? Y bueno, pues gallina no me he echado, porque la gallina no me gusta tampoco, y a darle caña. ¡Oh! ¡Qué brutal! ¡Madre mía! ¡Qué bueno el chorizo! Este es el chorizo de cebolla, sí. Ha dicho que, bueno, pues lleva otras partes menos nobles, que se le pone también un poco de sangre, ese tipo morcilla. La cebolla, por cierto, que le he dicho que si me ponía un poco más de caldo para beberlo, le he pedido una taza y me ha puesto esto. O sea, explícame cómo me lo tomo. ¡Qué calentito está! Bueno, es que este caldo, esto es mágico. Tiene una buena capita por ahí arriba de eje de grasita. De momento, el chorizo, mira, un 10. Un 10. El sabor ahumado, muy presente. La textura es que está que se deshace. Es que el otro chorizo también está buenísimo. Me da ganas de probar un poco de los garbanzos, a ver, por aquello de... Gordito, se nota la piel, y no lo noto tan sabroso, ¿eh? Para tener tal cantidad de carnes. Somos tres personas. No sé si nos vamos a poder liquidar todo lo que queda, pero ya de alguna cosa sí que me gustaría repetir. Lo que pasa es que me da no sé qué repetir de una cosa y dejar la otra. No me acuerdo ni de los nombres de las cosas, o sea que... Papada, ¿eh? Es papada. ¡Qué buena, de verdad! ¡Qué buena! ¡Viva Galicia! ¡Me cachis en la mar! A ver el pan. Muy bueno. Una miga muy consistente. Es un pan sabroso. Aunque es así, bastante blanco, creo que lleva algo de harina integral, alguna harina integral. A ver, ¿alguna costillita? ¡Ay, qué bueno, eh! Bien, el sitio está lleno, ¿eh? Lo que ocurre es que yo he venido antes cuando no había casi nadie, como a la una. Claro, ahora que ya es de hora de comer, esto está hasta arriba. Me ha costado un montón reservar, así que no dudéis en hacer vuestra reserva antes de venir. ¿Qué tal la costilla? Pues bueno, es que es costilla ahumada, está muy bien cortadita porque se nota así finita. Cuando digo bien cortadita me refiero a ambos extremos, no tiene la punta de la costilla y al mismo tiempo en la parte de arriba pues han quitado esas partes más grasas y han dejado la esencia de la costilla, que está buenísima. Es un sabor muy, muy, muy de pueblo, muy tradicional. Voy a seguir con más cositas, a ver el lacón. A mí el lacón me fascina, ¿eh? Laconcito gallego, ¿eh? Está algo salado el lacón, ¿eh? Madre. Esto exige rebajarlo con caldo. El corte del lacón es así, bien a lo bestia, en plan lascas, pero súper lascas. Y está extremadamente salado, ¿eh? El lacón... Voy con lacarrilladas. Ni sé por dónde continuar. Venga, voy a darle al espinazo. Estos son huesos que dan muchísimo sabor y luego se le queda una carnecita blanda, blanda. Fíjate que salen los huesos ultra hiper limpios. No sé cuál es la carne que más me va a gustar. De momento el chorizo ha empezado muy fuerte y el espinazo se postula, ¿eh? En fin, voy a darle un poco a la verdura, a ver, para que esto sea saludable, healthy, como dicen ahora. A ver el repollo gallego. El repollo cocido con un poco de pimentón. Es decir, es como un sofrito, refrito, con ajo y pimentón. Los grelos parece que vienen igual, como con pimentón. Qué buenos los grelos, ¿eh? Me acuerdo de la canción de Con las manos en la masa. Lacón con grelos, bacalao al pil pil, decía la letra. Ahí va Inica doble y Joaquín Sabina, qué tiempos. Y a ver la careta de cerdo. Así, de una, ¿eh? Mmm. Qué buena. Mira que, que lo repito, ¿eh? De todos modos, esto no nos lo acabamos ni locos. Y casi sin comer garbanzos. Uf, es que la carne llena mucho, ¿eh? Os lo digo de verdad. Y es que, en mayor o menor medida, el sabor ahumado está muy presente en cada uno de los bocados. También hay un pequeño toque grasiento, no mucho, ¿eh? Porque, bueno, la careta lo que tiene más bien es como gelatina. Y esto es que llena un montón, ¿eh? Lo digo de verdad. Vamos a ver la oreja. Le sucede lo mismo que al bacalao. El bacalao fresco es una cosa y el bacalao desalao es otra. Como que se concentran más los sabores, como que cambia la textura. Con la oreja, con la careta, con estos embutidos, estas viandas que están acompañando el cocido, pasa lo mismo. Primero las curan. Quitándoles toda la humedad, ahumándolo, y luego lo cuecen. Y eso es que cambia por completo la intensidad del sabor. No lo he dicho, no lo he dicho, pero se incluyen seis tipos de postre. Más el café, ¿eh? O sea, en los 27,50 se incluye todo. Aquí un poco de la pezuña, de la patita. No me suele gustar mucho, pero bueno. No me gusta tanto la textura. En fin, no triunfa. Aquí hay un trozo de ternera cocida. Se ve también cómo se quita. Venía la ternera en el mismo plato que la gallina. Y es que, como os dije al principio, es evidente que la sopa no tiene chorizo, ni tiene todo lo que hay aquí. Es más que evidente. Lo han debido cocer aparte. Y en el caso de la gallina y la ternera, yo creo que, igual, que lo echan para dar sabor, pero que luego la carne en sí queda muy seca. A mí, yo lo voy a apartar porque no puedo con ella. A ver esta patata gallega. Vamos a ver. Bueno, está buenísima. La patata gallega aguanta muy bien estas cocciones largas. Absorbe bastante sabor de todo el condumio que lleva. Que está buenísima. O sea, es que da gusto. De hecho, me voy a echar más. Mira que en cuanto a patatas en cocidos, o sea, de cada cosa, de cada región, de cada cocido, hay unas cosas que me gustan más en unos sitios, más en otros. La patata gallega es insuperable para mí. Para mí. Y nada, que repito, que me he puesto más grelos, más patata. Muy buena, deliciosa la patata, de verdad. Un poco más de papada, una costillita más, me termino esto y yo creo que se finí, porque tela marinera. Un poquito de fire y de pan. Y me reservo, me reservo porque ha venido ya dos veces el cocinero y una vez el camarero por todas las mesas a decir, por favor, resérvense para los postres. Y claro, ellos son los que mandan. Vamos a hacerle escaso. De momento, el cocido, oye, nada mal, no es mi favorito de España, pero, oye, está entre los 4 o 5 que más me gustan. Y, oye, un buen postre puede llegar a subir incluso la nota. No te muevas, que viene el postre. Y vamos con los postres. Tenemos membrillo, doble ración. Tenemos este queso cremoso, tipo arzúa. Tenemos las fijoas. Tenemos oreja de cerdo. Tenemos canutillos. Y tenemos leche frita. Y de todo ello, cantidades bestiales. Voy a ir repartiendo aquí a mis acompañantes. En fin, membrillo. Bueno, vamos a darle caña. Yo soy muy membrillero. En mi casa mi abuela hacía unos membrillos que eran famosísimos en la familia. Está bueno, pero tiene poco azúcar, ¿eh? Pero está bueno, está bueno. Le he pedido dos de todo, de queso y de membrillo, porque esto a mí me súper encanta. El queso de vaca, este cremosón. Es que es una cosa deliciosa. El queso de vaca, a mí me encanta, ¿eh? Es muy mantecoso, muy cremoso. Un sabor potentazo. Y así todo junto, queso con membrillo. Pues está riquísimo. Anda, me había desaparecido el sombrero de la cabeza. En fin, me he puesto un surtidito aquí con el resto de los postres que faltan. Voy con el canutillo relleno de crema. Bueno, se nota que es un postre 100% casero. Os diría que la masa está como frita y luego relleno de una crema pastelera. Está templada. Me imagino que igual lo han hecho hoy. Y seguimos con la oreja de cerdo. Fíjate qué curioso. Es una masa nuevamente frita con azúcar por la parte de arriba. Esta es una masa con anises, ¿eh? Tiene anises. Y aunque está frita, no se la nota nada grasienta. Ni tampoco tiene ese toque crujiente, el crunch de la fritura, ¿eh? Mira, la leche frita la iba a partir al centro, pero no. Yo creo que esto va a bocado, ¿eh? La leche frita es un clásico, ¿eh? De la repostería del Cocinillas Español, ¿eh? O sea, esto lo hacían de mucho. Mira, un tío mío lo hacía. Le salía genial. Pues es una masa que se hace con leche, que creo que se engorda un poquito con harina, azúcar. Luego la dejan reposar, la cortan en cuadraditos, la rebozan y la fríen. Esa es la leche frita. Bueno, hay que repetir, hay que repetir. Me he cogido otra porcioncita de leche frita. Me encanta la capa de huevo que tiene por fuera. No sé por qué cuando vengo a determinados sitios, noto que los huevos están como muy buenos. No sé, igual son de aquí de algún caserío o igual estoy muy sugestionado por el entorno. Pero vaya, en cualquier caso, la leche frita creo que es, junto con el queso, lo que más me está gustando de los seis postres. Y luego la filloa, pues me han puesto un poco de miel para ponerle aquí un poquito de miel y para adentro con ella. La filloa es algo clásico en Galicia, un tipicazo. Yo confieso que no soy muy fan, aún así, le las pruebo. Pues en fin, la típica masa no es un crepe, pero se le parece muy finita que se hace en la sartén y que luego puedes rellenar con lo que quieras o tomarla así, sin más. También os digo que en la mesa te sirven los chupitos para que te pongas todo lo que tú quieras. Aquí hay todo tipo de bebidas para ir bajando y rebajando un poco la grasita de la comida. Y el último de los postres, la sorpresita, era un flan. Además, como hemos venido los primeros a comer, también hemos terminado los primeros y hemos estrenado el flanecito. Dice que esto es lo más rico que vamos a probar de los postres, que lo dejan para el final porque así te llevas un saborazo rico de boca. Oye, ¿es un flan? Es como de café, ¿eh? Oye, qué bueno está. También se puede repetir, ¿eh? En fin, yo lo que no puedo parar de repetir es gracias, gracias por llegar hasta este punto del vídeo. Mira, el sitio me ha encantado, es la verdad. El viajecito desde Urense, donde estamos haciendo noche hasta aquí, es genial, un paisaje fabuloso. El pueblo tiene un encanto especial, la parte, digamos, del casco histórico. El menú me parece un precio bastante razonable, los 27,50€ por todo lo que habéis visto, repitiendo todas las veces que quieras, siendo comida 100% casera y siendo una comida deliciosa. Y, en fin, que esto es todo por hoy. Que espero que te haya gustado el vídeo y que si ha sido así, no olvides darle un buen super like. Si te gusta este contenido, y ojo, solo si de verdad te gusta, pues estaría bien que te suscribieras al canal, ¿no? Para estar al día de los vídeos que van saliendo. Y, sobre todo, si no te quieres perder ninguno, activa la campana de las notificaciones y así YouTube te mandará un mensajito cada vez que haya nuevos vídeos en el canal. Y desde aquí, desde Lalín, desde casa, currás. Después de haber probado y devorado el mítico cocido de Lalín, se despide vuestro amigo César Blué, con besos y abrazos para todos y para todas. ¡Adiós!